Hola, soy Eugenio Martínez Cámara, investigador del Departamento de Informática de la Universidad de Jaén. Bienvenido a la presentación Aplicaciones del análisis de opiniones. La política es un dominio que está siendo ampliamente estudiado en el campo del análisis de opiniones y sobre todo en la tarea del análisis de opiniones en redes sociales, porque en las redes sociales la información fluye en tiempo real y hay una gran interacción entre los usuarios que permite la generación de debate a cada instante. Parte de la información que fluye por las redes sociales y que son objeto de debate por los usuarios son las decisiones políticas, campañas políticas o declaraciones de miembros de partidos políticos. Toda esa información que se publica instantes después de un evento político es de sumo interés para los partidos que quieren saber en todo momento qué se opina sobre ellos. Además, al igual que una empresa, los partidos políticos pueden orientar su comportamiento en función de la opinión del usuario, o mejor dicho, de sus potenciales votantes. Se puede decir que hubo un trabajo que revolucionó la investigación en análisis de opiniones en Twitter, en el dominio político. El trabajo en cuestión es predicción de elecciones con Twitter, lo que 140 caracteres puede revelar sobre opinión política. El trabajo presenta un estudio sobre tweets que se publicaron antes de las elecciones alemanas de septiembre de 2009. Sorprendentemente, los autores predecían el resultado de las elecciones con un error inferior al 2% en porcentajes de votos. En el momento de la publicación del artículo, parecía que la simple medición de las menciones de un partido político o sus líderes en Twitter podía predecir resultados electorales. Muchos investigadores se lanzaron a replicar los experimentos en comicios de otros países, pero parecía que algo fallaba, que no era tan fácil como lo pintaban los autores de predicción de elecciones en Twitter. Pronto surgió el artículo de réplica, que se titula ¿Por qué el partido pirata canó las elecciones alemanas de 2009 o el problema de las predicciones? Una respuesta a predicción de elecciones con Twitter, lo que 140 caracteres pueden revelar sobre opinión política. Este artículo de réplica puso en evidencia la debilidad del anterior. Por ejemplo, en el primer artículo no se tuvieron en cuenta la referencia a todos los partidos que se presentaban a las elecciones alemanas. Si se hubiera tenido en cuenta el partido pirata, y siguiendo la misma metodología, el resultado de la experimentación hubiera sido radicalmente distinto, ya que el ganador de las elecciones hubiera sido el partido pirata. Y como todos sabemos, el partido pirata no está gobernando en Alemania. El investigador español David Gallo Abello ha investigado ampliamente sobre la validez de los métodos de predicción de resultados electorales. En su trabajo, un metaanálisis del estado del arte de la predicción electoral en Twitter, realiza un amplio estudio de todos los métodos que se han utilizado hasta la fecha. En el estudio de Gallo Abello se puede observar las diferencias en el objeto de inferencia o predicción los distintos trabajos publicados. Mientras que unos tienen como objeto predecir el número de votos, otros intentan inferir el porcentaje de votos. Otro artículo va más allá. Su pretensión es la de obtener el ganador de las elecciones. También existen diferencias en el nivel de los comicios que se estudian. Unos son a nivel nacional, otros regional y, por último, municipal. Como es lógico, también existen grandes diferencias en los métodos de evaluación. Es decir, en la manera que se elige para comparar los resultados de la predicción con los reales tras el proceso electoral. Los estudios que hasta la fecha son muy preliminares y todavía carecen de una base sólida para afirmar la validez del análisis de la opinión para la predicción de resultados electorales. Por ello, Gallo Abello plantea una serie de puntos débiles que deben ser investigados con más detalle. Hasta ahora, los trabajos presentados describen predicciones realizadas una vez conocidos los resultados de los procesos electorales. La predicción política mediante el uso de análisis automático de opiniones debería seguir un enfoque similar de ciencia política y presentar una predicción electoral antes de que tenga lugar el proceso electoral. Los sistemas descritos hasta la fecha no devuelven el mismo formato de salida, por lo que no son comparables. Realmente, la salida del sistema que permitiría un mayor grado de comparación, adaptable a cualquier proceso electoral y comparable con resultados históricos, es la del porcentaje de votos. Hasta ahora, se han aplicado técnicas de análisis de opiniones muy básicas para intentar inferir la opinión política en el Twitter. A lo sumo se han llegado a usar listas de palabras indicadoras de opinión. Como se ha visto en lecciones anteriores, el análisis de opinión es mucho más que la simple aparición de términos con carga semántica subjetiva y se debería hacer un estudio de la aplicación de las últimas tendencias en análisis de opiniones. El filtrado de los tweets válidos para el estudio abarca desde la identificación del marketing electoral a la identificación del lugar geográfico del usuario. Por ejemplo, en unas elecciones regionales, un usuario de otra región opinando sobre el proceso electoral de la región en estudio debería de contar menos que la opinión de un usuario de la región que está involucrado en el proceso electoral. Y por último decir, como bien afirma David Gallo Bello, que los usuarios de Twitter no se pueden considerar como una muestra aleatoria de la población, dado que hay determinados grupos sociales que están más representados que otros, como puede ser de los jóvenes. Por lo tanto, habría que investigar cómo introducir información demográfica en los estudios electorales sobre Twitter.